Na, 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 na Amor letra por letra Calma y aislar los malos pensamientos Cerrar es su mano, no es más que un tropiezo Y mejor será recuperar el tiempo Ordenar ideas si es que de un error aprendo Tengo noventa mil razones que me obligan Noventa mil complicaciones que me ligan a ti Y otras cosas que no entiendo Te buscaba por un río y me estoy perdiendo No hay más, es mi realidad Jugaré a me perderé a lo que tengo por ti Quisiera que no fuera así La única verdad es que no sé vivir sin amor Na, 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 na Palabra por palabra De amor letra por letra Letra por letra, palabra por palabra Cosas que empiezan, otras que acaban Águila o sol, me ama o no me ama Cuando se pierde, cuando se gana No hay más, es mi realidad Jugaré a me perderé a lo que tengo por ti Y será que no fuera así La única verdad es que no sé vivir sin amor Na, 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 na Amarte de la nada Na, 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 na Palabra por palabra De amor letra por letra Te veo y no entiendo Te sigo y me pierdo Te veo y no puedo Te dejo y me arrepiento Na, 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 na Amor letra por letra Na, 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 na Amor letra por letra Amor letra por letra Gracias.